El Espíritu Santo Ya! Uh! Suena marica, también me sabía Apeso de ancho, boca se la saca Pero con el aire para decirlo, su chaga bye bye, ahora puyendo Su chaga bye bye, su chaga bye bye, yo me voy a ti, su chaga bye bye Y de aquí por el puto su mañana, su chaga bye bye, ahora puyendo Su chaga puedo drought, crisis cometer Cuun, cuán, 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 cuán san Salo y orden Su chaga siempre, su chaga bye cheese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!